Hola, muy buenos días, muchas bendiciones y ante todo, como siempre, el agradecimiento a todo lo que recibimos, bueno o malo, porque todo es causal, nada es casual. Vamos a comenzar hoy nuevamente otra entrega de crecimiento de la conciencia, de la apertura de nuestra mente al universo, de nuestra unidad a ese universo, para nuestro crecimiento personal, para la obtención de la riqueza, tanto espiritual como material. Y tenemos que empezar de esta manera, si han tenido, despreciado, condenado y aún odiado las riquezas, debido a que se ha ignorado la forma de cómo estar en ellas y sin embargo no ser ellas, cómo poseerlas sin ser poseídos por ellas. Aún así, esta actitud de repudiar e ignorar la abundancia es sólo uno de los errores que se cometen y los cuales impiden que fluya la abundancia. Nosotros son la avaricia, la adoración al dinero y el temor a perder las riquezas. Pero aquellos que son verdaderamente sabios evitan estas actitudes porque saben que la riqueza de este mundo no es sino un reflejo de la real y espiritual, la cual debe buscarse en primer lugar, al final y por siempre. Al encontrar la riqueza de los cielos no puedes escapar a la riqueza de la tierra, a menos que la repudies intencionalmente. Esto es un pensamiento que tenemos que tener siempre como vanguardia. Y antes que nada debemos saber cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. Como saben, la mayoría de las personas no gozan de libertad financiera y de abundancia en su vida. Y aunque podrían citarse una gran cantidad de las causas a las que se debe esto, hoy vamos a trabajar la que podía ser la número uno y de la cual se desprenden todas las demás. Recuerden que si se trabaja y se cambia esta gran causa, las otras se van a transformar automáticamente y según sea el caso desaparecerán para sí por tener aquello que tanto alejas y que te pertenece. Encuentra las respuestas a por qué eres merecedor de la riqueza y la abundancia. Convéncete de que es tu derecho. Convierte en hábito el disfrutar de lo mejor que te ofrece la vida, sin preocupaciones a perderlo todo, quedar arruinado o lleno de deudas. Escucha atentamente lo que vamos a hacer hoy. Trabaja en ello y haz de una vez y por todas el cambio de conciencia que será lo que definitivamente materialice todo lo bueno y esperado. Voy a invitarte a que dediques tiempo a tu despertar interior. Te hagas con la herencia divina. Y aunque este trabajo no lo diga todo sobre el tema que vamos a tratar, estoy consciente que despertará en ti el fuego que te impulsará a conseguir aquello que ya es tuyo por derecho. Abre las puertas de tu conciencia a esa infinita riqueza interior y en el tiempo justo todo te llegará. Elimina los patrones de carencia y limitaciones. Lo primero que se debe comprender es que aquello que puede lograr una persona, otra también lo puede lograr. La creencia en la escasez, la falta, que no hay suficiente para todos y no hay abundancia para cada uno de nosotros, es indudablemente una falsa creencia que ha sido implantada en nuestra conciencia por la sociedad, por los que llevan ventaja. En la medida que te deshagas de esa falsa creencia, te vas a alinear y te vas a convertir en un canal donde constantemente va a fluir la riqueza y la expansión en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean. Secretos acerca de la prosperidad. Estos son 12 puntos esenciales sobre la abundancia y la prosperidad. Así que comencemos. Uno, no le digas a nadie que estás trabajando en la prosperidad desde un punto de vista espiritualmente. Si lo haces, vas a romper la conexión y vas a dejar escapar el poder que se está formando en y alrededor de tu nuevo equivalente mental. El secreto es absolutamente esencial. Dos, comprende que no estás intentando que ocurra algo, simplemente estás liberando la abundancia que ya es parte de tu verdadera naturaleza. Elimina toda presión e intensidad. Permite que la sustancia fluya hacia lo visible y la experiencia. Tres, a medida que las cosas buenas en tu vida se materialicen, no te infles de orgullo espiritual. Déjale a un lado. Recuerda que tú no estás haciendo este trabajo. Sino que es la sustancia espiritual que se está interpretando a sí misma como el cumplimiento de tus deseos y eres solamente el canal por el cual se manifiesta. Cuatro, los pensamientos críticos y los sentimientos de temor van a reprimir lo bueno. En tanto que una conciencia de amor y confianza aligerará su flujo. El amor es el cumplimiento de la ley y la fe es la energía que abre el canal. Cinco, toma conocimiento del espíritu dentro de ti como la única fuente de abundancia, la única fuente de tu suministro para alcanzar tu prosperidad. Dirígete a la fuente, el poder divino. ¡Gracias!